Hola Hijo Hola Hijo, ¿por qué te pegas? ¡No! 3, 2, 1, acción ¿Qué estás haciendo? Te estoy llamando y no me contestas las llamadas Mírame, los ojos como vemos Te estoy llamando Desde ayer no me contestas, el mismo te deja Cámaras, acción Es el estamante, ¿no? Cámaras Ya sé de las bonitas mía ¡Vamos! 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 ¡Dime que sí! ¡Por favor! ¡Dime que sí! Acción ¿Por qué no me contestaste? No te importo Dime, pues, dime algo No te importo ¡Ay, ay, ay! Yo soy el amor que trajo. Yo soy el amor de tu vida. ¡Dime qué siento, bebé! ¡Dime sobre el 10! ¡Mucho menos! ¡Todo atrás! ¡Uno, dos y acción! ¡¿Querén me has llamado?! ¡Dime el tiempo! ¡Acción! Jefe, espérense que... No tenemos el dinero para pagarle. Les voy a esperar un día más, por favor. Es que mi papá está enfermo. Por favor, me puedes tomar. Este es mi jefe. Este es mi jefe y yo no tengo para pagarle. Me voy a esperar un poco más. No tengo el dinero. Yo digo que la otra semana... Sí, pero... No me voy a cobrar intereses. La otra semana. Se lo prometo que la otra semana, por favor. La otra semana, sí. Sí. Cámaras, acción. ¿Santa Claus? Lo hemos estado buscando. ¿Dónde? Ya viene Navidad, Santa Claus. ¿Dónde? En el pueblo norte. En el pueblo norte. ¡Ahí flipos! ¿Por qué no se han aparecido los juguetes y los niños? Ya están ahí. Ya están ahorita. Están en el proceso. ¿En serio? ¿Por qué? Los niños están preguntando por ustedes, Santa Claus. Sí. Ándale. Bueno, puede decirle ho, ho a los niños. ¡Ho, ho, ho! ¡Gracias Santa Claus! Cámaras, listos, acción. ¿No sabes quién soy yo? No. ¿No sabes quién soy yo? Cámaras. Acción. ¿Encontraron a mi perro? Sí. Gracias por encontrar a mi perro. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo encontraste? Estaba en la esquina. ¿En qué esquina estaba? En la esquina. ¿Ustedes se lo robaron? ¿Ustedes se lo robaron o no? No. ¿No? ¿Segura? Segura. Ah, bueno. Gracias por encontrar a mi perro. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día... Tres, dos, uno, acción. Quiero que me ayude a convencerle a que regrese a la casa. Porque se fue ayer y no ha regresado a la casa. Ayúdeme, por favor, usted es la mejor amiga. Que regrese a la casa. Miren, no he comido. La ropa sucia. No me he bañado. Que regrese y dígale, por favor. Cariño, regrese, por favor. No puede. ¿Por qué no? Porque eres un mal hombre. No, yo no soy un mal hombre. Yo no soy un mal hombre. Yo te he dado el gasto. Ya, quinta, te doy el gasto. No es cierto. Pero vas a la otra. No, yo no tengo... Te voy a decir la verdad. ¡Ella es mi amante! A mí no le ha dado nada. A mí no le ha dado nada. A mí no le ha dado nada. No les dijeron. ¿Le dijiste qué? Yo soy un vaso regalero no va. Yo soy un vaso regalero padre. ¿Ya se lo dijiste? Tu ves rkasos r Kellee. Ven conmigo. Que pamita 이게 su rueda... Salítenito. 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción ¿Dónde has estado, mamá? ¿Me dejaste cuando tenía 3 años? ¿Dónde has estado, mamá? Mamá, dime algo, por favor Mira, que no nos parecemos, nos parecemos 3, 2, 1, acción ¿Pudieras comprender Que no sé Cómo expresarme bien Si tal vez Pudiera ¿Qué es mi novia? ¿Por qué no? ¿Está encantando? ¿Qué es mi novia? Por favor, acéptame 5 años Llevo robándoles Por favor, quita que sí Otra vez, eso me ha gustado 3, 2, 1, acción Vengo por tu corazón Estoy enamorado de ti Te voy a cantar una canción Ingrata 3, 2, 1, acción ¿Estás viendo la canción que les pedí? Ahí está, ya está lista ¿Está lista o no? Estamos practicando Vamos a practicar Entonces Debole Hacemos dos Vente, vente, vente La alegría en el corazón De la mañana De ese amor de viernes La alegría Solo empieza a yesar Y fue más el ukulele Así que solo empieza a sonar El bajo ya empieza a marcar el ritmo Y la guitarra empieza a sonar A ver si se anima conmigo Yo Por fin es viernes Por fin es viernes Y el cuerpo lo sabe Por todo Vamos a estar aquí todos reunidos La próxima semana Gracias Totales